¡Suscríbete al canal! O algo por el estilo, vaya, el desgraciado de tinta Así que chicos, vamos a ello Pues sí chicos, ya estamos por aquí Como podéis ver, he mejorado un poquito a Boris el nivel Porque he estado jugando un poquito para poder conseguir unos poquitos más de sopa de bacon Básicamente, tengo pensada una cosa, ¿vale? Y es utilizar esta sopa de bacon para poder conseguir algún aspecto, ¿vale? Aunque, la verdad de Boris, no tengo muchos La verdad, tengo ese de automadrón y poco más O sea, realmente tengo más de los otros Pero son bastante, bastante caros No, no Estoy mirando también lo que vienen a ser las armas O sea, las esquinas de las armas Pero es que tampoco, no sé No me termina de convencer ¿Sabes lo que te digo? No me siento realizado Así que la verdad, no sé muy bien qué hacer Estoy por pillarme el barril este explosivo Por ver qué tal, simplemente, ¿sabes? Que yo creo que, mira Yo creo que se me va a ir la olla Lo voy a hacer Por probarlo simplemente Por variar un poco Así que chicos, ahora bien Hecho esto Voy a mejorar un poco Lo que vienen a ser las habilidades Por ejemplo Esta habilidad de la bomba La voy a mejorar La voy a upgradear Que lo que va a hacer Es que le va a reducir 10 segundos el cooldown Efectivamente Lo acepto Y la voy a tener en 80 segundos Y en 80 segundos Vamos a poder volver a tener La bomba O sea Que son 5 de vida Que no está nada mal ¿Sabes lo que te digo? Y ahora sí chicos Vamos a enfrentarnos Contra The Way The Way Así que Vamos adentro Y a ver qué nos espera Así que Vamos a ver qué tal Venga va Yo me veo fuerte Yo creo que Lo voy a poder hacer además Sin que me cueste tanto Realmente Me veo fuerte De primera le voy a dejar la bomba Toma También la calavera ahí Que vaya saboreando Lo que se le viene Entonces Bueno Hostia vale Vamos a ver cómo A ver si tiene alguna animación O algo Qué chiquitito es ¿No? O sea Tú lo pillas Y parece grande Pero después lo lanzas Y es enano Tío Qué perturbador La verdad Me hace gracia El hecho De que No sé Es como Va más rápido Digamos Todo En plan Se puede atacar más Digamos Pero Es sencillo Realmente es sencillo No He jugado cosas peores La verdad He jugado cosas peores Porque según vas avanzando También en los niveles Es cierto que Bueno Cada vez que Tienen menos vida También Se pueda poner La cosa más complicada No Apuré demasiado Ahí Apuré demasiado Loco No tenía que haber Apurado tanto Tío Ahí tenía La misión Completada Sin que me tocara Como un puto Pero bueno En fin Soy un manco Así que es lo que Hostia Cómo lo lleva ¿Qué es esto? Va borracho No sé qué pasó Ahí Pero vale Cómo lo lleva Así de al lado Tipo Oh yeah Mama Toma Ahí lo lleva Vale Perfecto Genial ¿Cómo? ¿Por qué no maté a nadie? Vale Pues este se lo come Ahora este Va a tener que saltar Vale Salta Ahí en la boquita Pero ¿Pero cuánto me va a estar Sultando este desgraciado? Pues venga Uno menos Tengo la bomba lista Tengo también Para poder multiplicar El multiplicador De sopa de bacon Perfecto Ahora sí Ahora sí Pues toma Ahí lleva Ahí lo lleva Toma 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 Que come Que come Mira lo que come Loco Mira lo que come De verdad Que encima Boris Lo que hacía Era que me hacía Reaparecer las armas Más rápido Mira como los ataques Ahora son más rápidos Tarda menos En cargar Los ataques Digamos En fijarlo Ya se Se está poniendo ahí Intenso Igualmente No sé Hasta qué nivel Se puede poner intenso Bueno Espectacular esto No sé hasta qué nivel Se puede poner intenso Porque la verdad 14 de vida No es mucho 14 de vida No es mucho Son Una bomba Y alguna cosilla más Así que Bueno Algunas cosillas más De hecho Todavía tiene alguna Oportunidad de matarme Bueno Que hostia De hecho A un golpe Me muero O sea Estoy a un golpe De desgraciadete Estoy a un golpe Vale No pasa nada Yo creo que A ver Es una situación Un poco tensa ¿No? Porque Él quiere matarme Yo quiero matarlo Nos vamos a matar Mutuamente Eso ya lo sabemos Pero es a ver Quien consigue matarse antes Diría yo Igual Yo creo que Las dos veces Que me han pegado Ha sido por manco O sea Porque he manqueado He manqueado O he apurado Básicamente Así que toma Ahí lo lleva Vale Bien 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 Me muevo Espectacular Y lo voy a derrotar Con la bomba Gente Me voy a esperar A tener la bomba Y ahí Que vea Que vea su muerte Venir Y no pueda evitarlo Sufre ahí Sufre puto Ojo No Como la muerte De Tryndamere En el Lord No sé por qué Pero me Me lo olía Tío Que guay Tío Que guay Tío El Boris ahí Observando Como si fuera Un profe A un alumno Ahí Tipo ¿Qué estás haciendo? Que guay Y pues mira La verdad Nos ha ido Bastante bien Bueno Se puede haber hecho Mejor También es verdad Pero oye Tampoco ha estado Tan tan mal Así que Casi Tenemos la mejora De salud Casi Y mira Tenemos la skin Del librero Vale Es que claro Supongo que Según vaya Derrotando jefe Y haciendo cosas Con los personajes Con sus distintas skins Supongo que también Vas desbloqueando Skins de los mismos personajes Y ahí está El nivel Nightmare Chicos El nivel Nightmare Así que bueno El juego todavía no ha acabado Pienso pasarme Las noches Nightmare Tal vez en un episodio Tal vez en uno Cada uno Que será O uno O cuatro episodios Más o menos Porque seguro que estoy viendo Son cuatro nada más Así que Puede ser eso Dejarme en comentarios Que os gustaría más Dependiendo De la duración Yo creo que va a ser El vídeo también Así que bueno De todos modos Dejármelo por aquí En comentarios Si pensáis que va a ser Muy 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 complicado Si lo conseguiré Si moriré A la primera que lo intente Si duraré Tres segundos Así que dejármelo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar vuestro like Dejar vuestro me gustilla Para ellos saberlo Por aquí os dejaré La lista de reproducción De Fendi y Nightmare Run Por aquí os dejaré también Un vídeo recomendado Una lista de reproducción Y por aquí la vuelta Para que os podáis suscribir al canal Así que chicos Acuérdense de darle a la campanita Para no perderos nada el contenido Que vayamos a seguir subiendo Y ahora sí A seguir jugando Adiós Gracias por ver el vídeo